3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya final de Mercado de Locos Finalmente el Barcelona ha podido cerrar los fichajes de Héctor Bellerín y también de Marcos Alonso Pero la cosa no se queda aquí Se acaba de confirmar el último bombazo de nuestro querido Barça Memphis Depay acaba de confirmar que va a seguir en el FC Barcelona Palabras textuales del crack holandés Estoy totalmente comprometido con el Barcelona Sin lugar a dudas es una grandísima noticia sobre todo después de perder a Aubameyang que ha fichado por el Chelsea Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!